Los socialistas se han reunido con la observación de familiares de personas mayores de las residencias de la Comunidad Valenciana y han criticado la desidia de PP y Vox ante las deficiencias del centro de mayores de Altavix y de los dos domus de Elche. Recuerdan que ha pasado un año y nada han hecho por solucionar los problemas. Advierten que la concesión de la residencia de Altavix sigue caducada. Los socialistas se han reunido con representantes de RECOVA, la asociación de residencias dignas en la Comunidad Valenciana. Tras escuchar las quejas de los usuarios y familiares de las residencias, el PSOE ha denunciado la desidia de PP y Vox ante la precaria situación que viven los mayores en el centro de Altavix y en las dos domus de Elche. Advierten que la concesión de la residencia de Altavix está caducada y la situación se ha agravado. El Edil Mariano Valera acusa a Pablo Ruz y Aurora Rodil de no hacer nada por mejorar una situación que criticaron mucho cuando estaban en la oposición. De este primer año en el que el señor Ruz y la señora Rodil han tenido para poder poner medidas y para poder frenar pues todo lo que venían denunciando en la legislatura anterior respecto a la residencia de Altavix y en la que ellos ya llevan un año gobernando y no han hecho absolutamente nada. Y no es que no han hecho absolutamente nada, es que se han puesto de perfil contra los usuarios y usuarias de dicha residencia porque no se han manifestado desde RECOVA que los usuarios y usuarias siguen sufriendo todo lo que se venía denunciando y los problemas se están agravando a día de hoy en dicha residencia. Además, el Grupo Socialista llevará al SCORS iniciativas parlamentarias para que el Consejo no se olvide de mejorar las condiciones de las residencias de mayores. En este decreto lo que iba, el objetivo prioritario era el dignificar, el de trabajar por el bienestar de las personas más vulnerables. Nosotros del Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir trabajando para fiscalizar el trabajo de esta Consellería que lo único que está haciendo es volver atrás y dar un paso atrás de todo lo que se ha podido conseguir y todos los avances que se había conseguido por el gobierno de Chimo Puig. Para los socialistas, el gobierno de BP y Vox se preocupa demasiado por la decoración y poco por las personas más vulnerables. Gracias por ver el video.